Y es el momento de dar una información, una buena noticia. En un procedimiento de trata de personas fue encontrada anoche en Termas de Río Hondo, Nicole Choque, la joven de 14 años de Pichanal, que se encontraba desaparecida desde el 23 de marzo. La adolescente se encontraba con José Alfredo Ortiz, el hombre de 35 años, que se la había llevado en diciembre pasado hasta Palma Sola, eso en la provincia de Jujuy. En esta ocasión la niña desapareció el 23 de marzo cuando salió rumbo a la escuela Fray Mamerto Esquiú. Según testigo, caminó unas cuadras con una amiga y luego se fue sola. Bueno, y para ampliar la información estamos en comunicación telefónica con el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, Jorge, una buena noticia. Sí, la verdad es que estamos contentos. Era un caso que nos tenía muy preocupados. Desde el 23 de marzo de este año que estábamos buscando a Nicole. Y bueno, gracias a un intenso trabajo de la Brigada de Investigaciones Nº 2, con colaboración de otras áreas de la policía, anoche una comisión que había viajado a Santiago del Estero hace tres días, logró ubicar el domicilio donde sospechábamos que la tenía esta persona, Nicole. Y bueno, logramos identificarlo, recuperarla y detenerlo a él. De acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cómo llega Nicole a estar con esta persona? Tiene 14 años, ¿no? Sí, esto comienza porque esta persona se dedica a él, es remisero, y él hacía parada frente a lo que era el domicilio de la abuela materna de Nicole en Pichanal. Y de ahí aparentemente surge esta relación, este conocimiento entre ellos. Lo que pasa es que hay una asimetría muy importante de edad. Él tiene 33 años, si no me equivoco, y ella tiene 14. Y bueno, ya en el mes de diciembre del año pasado, el 6 de diciembre, esta persona se la había llevado a Nicole a la provincia de Jujuy, a Palma Sola. También la brigada de investigaciones investigó durante más de 16 días. Y el 18 de diciembre logramos recuperarla por primera vez. En ese momento, lamentablemente, este imputado quedó en libertad. Estuvo menos de un día y medio preso, a pesar de que la carátula de la causa era abuso sexual con exceso carnal, en perjuicio de una menor de edad. Y a partir de ese momento, bueno, a los tres meses, en el 23 de marzo, vuelve a desaparecer Nicole nuevamente y se inicia la investigación. Sospechábamos que él era quien la tenía. Y bueno, se hizo una investigación que fue bastante compleja porque...